La plata no tenía... Mirá, si me atacaran, realmente me defendería de la mejor manera como cualquier ser humano. Pero realmente es tremendo. Suelen hacer horario de oficina, aunque no son oficinistas. Sin embargo, pueden vestirse con traje y corbata, o de manera informal. Pero siempre comprendas que no suelen llamar la atención.